Sentadillas frontal con boteas de agua Aquí nos vamos a enfocar en la mayor cantidad del músculo del cuádriceps Al momento de bajar, pueden bajar un poquito más de 90 grados La idea es no usar el balance en la espalda y no llevar el tronco para adelante La dirección de la rodilla tiene que estar a la punta de los pies Cuando bajamos, inhalamos, cuando subimos, exhalamos